Música En Chile existen altas tasas de acoso callejero y los trayectos desde y hacia el estudiante del Liceo Industrial Alberto Wittmer representan un factor de riesgo importante. Nuestro principal objetivo es crear una herramienta digital o aplicación que nos permita denunciar el acoso callejero de una manera segura y eficaz para las mujeres y estudiantes de nuestro liceo. Nuestra pregunta de investigación es cuántas alumnas han sido víctimas del acoso callejero en el Liceo Industrial Alberto Wittmer. A base de esta pregunta de investigación, nuestra hipótesis es encontrar evidencias sobre el acoso callejero superior al 50% del universo encuestado. Nuestra metodología fue crear una encuesta para aplicar a los estudiantes del liceo. Después, aplicación de encuesta, análisis y resultados, difusión de resultados con encuestadas. Tomando el universo de las estudiantes, fueron encuestadas 50 mujeres de primero a cuarto medio, donde un 80% equivalente a 40 estudiantes dicen haber sufrido episodios de acoso callejero. Entre los tipos de acoso más frecuentes se encuentran los silbidos o bocinazos con un 75%, luego los piropos o comentarios lascivos con un 84%, para terminar con los roces de tocaciones con un 48%. Las estudiantes dicen desconocer los medios para denunciar el acoso callejero con un 65%. Sienten miedo al caminar de día con un 30% versus un 87% de noche. Con estas cifras se comprueba la hipótesis del acoso callejero que sufren las estudiantes del Liceo Industrial Advecto Wittmer. El acoso callejero es una forma de desigualdad de género que afecta generalmente a mujeres quienes rechazan de forma tajante estas prácticas. Como conclusión, se establece que el acoso callejero es un problema transversal que afecta a la mayoría de estudiantes y en general a las mujeres de Chile, de las que poco hay solución de que ayude a combatir este tipo de violencia. Visibilizar esta problemática permite ser parte de la solución, tomando medidas, haciendo charlas, informando los riesgos y cómo se pueden proteger a las estudiantes, ayudándose entre ellas, lo que crea sororidad en una comunidad que apoya y cuida a sus alumnos. Gracias por ver el video.